¡Mónica! ¡La máquina! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días, tardes o noches! mi gente Tyrobics yo soy Henry Bellu esa es nuestra clase de Fit Boxing con Monica solamente estoy haciendo la intro esa es la clase con Monica Fit Boxing abdomen, brazos, piernas y glúteos número 18 si no es hecho 1 a 17 voy a dejar el link en el lado derecho superior hágalo como una serie en Netflix de verdad es muy importante para que usted tenga el continuidad y vas a tener todo mucho mejor no se olviden poner me gusta comentar y compartir cada uno de esos 17 videos esa fue la clase que terminé el lado derecho superior dejo el enlace esta clase lo acabo acabo de terminar quedamos súper sudados 30 minutos alguien lo dice es como un café corto pero intenso es como un expresso 30 minutos un expresso es un café chiquitico pero súper poderoso eso es la clase express de verdad lo sudamos a lo máximo lado derecho superior está la clase si quieres probar la clase express conmigo esa fue la clase que dicté antes del express hoy es una clase no de 30 sino de 40 minutos más 10 minutos de post en esta clase hoy decimos espalda con dumbbells ok además Mónica lo va a hacer hoy después de esta clase pero ahí está el mío que fue de Tyrobics 40 minutos más 10 un total de 50 esa fue nuestra clase de ayer esa fue la reta de tonificación número 25 de Mónica la derecha superior está la clase y y y tuvimos nuestro Tygente de la semana este Tygente fue Tygentes Tygentes muchos gentes y gentecitos gentes y gentecitos si no sabe que estoy hablando debes ir al enlace book en sección y mira quién son los gentecitos gente y gentecitos de la semana ok aquí está con nuestra página web Tyrox.com eso es para la persona que quiera entrenar por Zoom todos los enlaces de Tyrox.com llega a un link o un enlace de Whatsapp eso es Mónica esperando chatear contigo para ayudarte con su registro o cualquier pregunta antes de introducir mi costellas recuerde que esta semana en octubre lanzamos una nueva página de YouTube vamos a actualizar a ver si algo pasó no se desapareció entonces mira Tyrobics Fitness vamos a buscar filtros canal eh dónde está mi canal vamos a ir hacia atrás ir hacia atrás ir hacia atrás mira Tyrobics Fitness voy a poner aquí Tyrobics Tyrobics Fitness búsqueda ok aquí están los videos de Tyrobics como puede ver Mónica por allá voy a poner aquí canal si se fue se fue bueno voy a buscarlo a la final de la clase para ver qué pasó con esta clase bueno lo voy a buscar al final eso no soy yo de hecho a veces yo hago ese post pero no soy yo qué pasó con nuestro canal lo voy a mostrar en el descanso entonces para ver qué pasó con nuestro canal se despreció se despareció pero vamos a buscarlo bueno buscate Tyrobics Fitness me voy a esconder por acá aquí está nuestro mira Adri de Uruguay Adri Uruguay está por allá mira es el hincho de una sola persona será que están viendo la partida hay una partida hoy aquí por lo menos bueno Mónica está por acá vamos a entregar la micrófona Mónica mira Mónica es contra Uruguay oh oh mira y solamente son ustedes dos vamos a ver qué va a pasar hoy con esta clase eso va a ser como el un trailer para lo que va a pasar hoy hola hola Adri cómo estás nuestra taba embajadora Adri de Uruguay contra Máquina de Colombia Máquina de Uruguay versus Máquina de Colombia qué interesante bueno bienvenida Adri hola buen día me imagino que ahora va a llegar más gente sí sí eso es pero no es la forma de empezar nosotras dos genial genial sí partidazo hoy Henry estaba escuchando en la radio hace 48 años que no le ganamos a Uruguay en su tierra vamos a ver qué pasa hoy no quedan el mejor quedan el mejor quizás hoy es el día vamos a ver bueno vamos a ver quién está por ahí le damos la bienvenida por ahí hay una Patricia Romero nueva tabadicta bienvenida Patricia si estás escuchando mientras llega el resto de gente ya Henry está aquí preparando todos los efectos para nuestra clase de hoy recuerden que hoy tenemos Fit Boxing y que hoy no hay ritmo hoy puedes poner tu música favorita para entrenar con nosotros y recuerda que necesitas guantes y un saco y si no tienes el saco y los guantes puedes usar dumbbells por aquí tenemos a Omelia Onelia the one Sandra Aldaco sí claro que sí Teresita creo que la vi ahorita por ahí y Henry nos estaba comentando que luego de la clase tenemos dumbbells vamos a utilizar dumbbells para hacer ejercicios de spa vamos a comenzar listos high five para todos boom ah bueno feliz día Henry día internacional día día internacional de los calvos esta paloma de España sacaron el top 3 del ranking de los países con más calvos y España está de número 2 por cierto así que por ahí le dejo ese ese mensajito a paloma aunque bueno ese don Juanjo creo que no es no es víctima de ese ranking butt kickers vamos a comenzar con butt kickers de esta manera un minuto de butt kickers ahí está nuestro tiempo 50 minutos damas y caballeros incluyendo el postcardio por ahí está entrando Shirley Shirley como está Shirley excelente que bien tener a paloma por ahí en el chat doña paloma que hace rato no estaba en estos horarios en el chat normalmente entra en la madrugadora Colombia que ya en España es de tarde cierto de mañana todavía no creo que todavía es como mediodía vamos ahora con salto saltamos saltamos muy bien ya empezó a entrar las personas espero que no sea algo de la aplicación no porque adentro si adentro puede entrar el resto ok seguimos calentando ya saben puedes poner tu música favorita de fondo puedes usar dumbbells si no tienes guantes y saco los dumbbells pueden ser de 2 3, 4 libras las amarillas que yo uso son de 3 libras cada mano lo sientes se siente bastante por ahí está Ignacia saludos a Ignacia muy bien aumentando ese cardio cuando suena la campana vamos con los uppercuts a los lados llegó Clarice bueno tienes Clarice Clarice no estás de viaje por ahí hay unas fotos hermosas o fue otra Clarice si ah bueno ya volviste que rápido muy bien sigue unas fotos muy lindas Henry del otoño en donde era Clarice la costa este de Estados Unidos por allá muy bonito muchos colores como la película de Frozen me recordé de Frozen 2 vamos con los uppercuts cuando suena el timbre muy bonito el otoño por allá en Estados Unidos muy bien vamos con uppercuts uppercuts de un lado hacia otro ahorita Clarice nos dice el lugar exactamente donde fue pero muy lindo parecían fotos de postal vamos a girar ese cuerpo giramos ese cuerpo el abdomen está firme activalo contrae glúteos cada vez que giras de un lado hacia otro los giros comienzan desde el piso recuerda levanta y gira los talones muy bien por ahí está Gladys doña Gladys buenos días por allá en Bello bienvenida doña Gladys cuando suena el timbre vamos a hacer rodillazos alternando rodillazos alternando está entrando Berta bienvenida Berta en Miami como está bienvenida ya mejoró esa conexión Berta ya me di cuenta no está igual o no escucha creo creo que me está diciendo no se escucha rodillazos al pecho ah se está conectando ya se conectó el audio Berta muy bien abdomen fuerte abdomen fuerte usa los brazos eso es altas esas rodillas o bajitas si estás empezando calentando ve subiendo poco a poco poco a poco muy bien sigue vamos con el doble doble tiempo rodillas en doble tiempo excelente Teresita buenos días saludando Teresita muy bien sigue si quieres hacer la glasa sin impacto la puedes hacer la puedes hacer toda sin problema en este caso hazlo sin el impacto igual que como estábamos ahorita aumentando ese cardio llegó Geminator ¿cómo estás Gemma de Nicaragua? bienvenida es de Guatemala no mentira me equivoqué yo la teoría de gente era correcta Gemma es de Guatemala que psiqui wiki nos hizo hoy lo reveló finalmente Gemma es de Guatemala sí, le mandaron eso qué lindo Gemma recibió ese regalo es un regalo ¿no? de los chapines de la familia Thanos fue un regalito qué bonito regalito Gemma Gemma de Guatemala eso fue para hacerle el psiqui wiki a Henry cuando finalmente aprendió de dónde era Gemma Benny se pone la camisa de Guatemala ya me estoy quedando sin aliento ya justo a tiempo forma de B vamos a esquivar de un lado hacia otro esquivando y me quedé sin aliento baja con las piernas sube en puntita de pie imagina que estás esquivando un gancho que viene hacia ti de un lado hacia otro pero no bajes con la columna baja con tu cuerpo inferior con tus muslos baja y sube baja y sube son sentadillas de un lado hacia otro muy bien tenemos cuatro máquinas aquí listos para el entrenamiento Henry todavía buscando el canal el canal perdido de Tyrobics Fitness sí sí, muy extraño se perdió de un momento para otro pero use the link ¿no? muy bien sigue cuando suena el timbre ya les digo que viene ¿ya les digo que viene? sigue, sigue bajando y subiendo abajo, abajo sigue bajando y subiendo sin detenerte vamos con cuerda conseguimos una cuerda y comenzamos a saltar cuerda muy bien excelente un minuto de esto si tienes una cuerda en casa genial, maravilloso excelente ejercicio del cardio pies juntos lazos de esta manera puedes alternar también eso es sigue ¿puedes usar el link? click the URL that we shared click it and see where it goes ¿puedes hacerlo en Whatsapp? ¿on the phone? muy bien, sigue sigue, sigue estoy aquí conversando con Henry como recuperamos ese canal que anda perdido sigue después de esto ya tenemos nuestro estiramiento muy bien está entrando Mari Mari justo a tiempo Mari para el estiramiento excelente seguimos hoy es el día internacional de los calvos ¿a quién más felicitamos hoy? ahí está feliz día muy bien guardamos la cuerda vamos con movimiento o rotación de cabeza si tienen un calvo en casa felicítenlo hoy hoy es su día cambio excusa para pizza excusa para su su comida chatarra su cheat day de la semana muy bien hombros que en nuestro caso como bien saben todos por acá es la pizza cambio muy bien rotación brazos y cambiamos no pero en serio hablamos tanto de pizza porque la única realmente es como la única comida chatarra chatarrísima que comemos muy bien suelta suelta esas malas vibras eso es vamos a entrelazar los dedos y rotación de muñecas muy bien sigue y cambiamos nada que aparece nada que aparece ese canal ¿qué le pasó? le hicieron un psiqui wiki a Henry YouTube le hizo psiqui wiki vamos a subir los codos y vamos a girar de un lado hacia otro de un lado hacia otro eso es suelta esos chops hacia atrás los chops hacia atrás chops hacia atrás muy bien rotación de caderas excelente y vamos en reverso reverso pies juntos y vamos con el dos y dos muy bien vamos con el tobillo tobillo sexy rotación de tobillo y cambiamos reverso otro lado muy bien y reverso muy bien vamos con cortico bajamos aquí cortico empuja esa pierna hacia abajo un poquito por encima de la rodilla y cambiamos excelente hasta abajo baja más si puedes baja hasta el piso ayúdate con las manos muy bien y cambia de lado los más flexibles traten de aplanar este pie aplanen el pie y el otro pie siempre en flex flexionado cambia de nuevo y la última cambio bug vamos con side lunge side lunge estira la pierna de atrás si eres más flexible ve sobre tus codos sobre tus codos si eres más flexible para bajar más excelente y cambiamos de lado mañana es viernes y mañana es nuestro nuestra sección de preguntas y respuestas que ha estado bien interesante últimamente centro sumo puedes enviar tu pregunta de cualquier tema sobre todo bueno tyrobics beatboxing que vamos a hacer ahora el último viernes hablamos si mal no estoy de las rodillas muy bien bien pies hacia adentro lleva el torso hacia el piso ya quedan pocos segundos sube vértebra por vértebra forma de C a un ladito llegó el don Juan José el don Juan José ¿cómo está don Juan? bienvenido al chat en vivo don Juan cambio inhala exhala y centro inhala exhala estira hacia adelante espalda baja y columna muy bien poquitos segundos vamos con pantorrillas pantorrillas contra la pared o un saco lleva el cuerpo hacia adelante y estira y estira la pantorrilla deja el pie plano atrás cambio de lado excelente hombros vamos a empujar o girar hacia el bueno ya me entienden eso no me observan cambio no terminé la frase pero ya saben este estiramiento puede ser sobre el marco de una puerta una pared o el saco mirando hacia atrás hacia el lado opuesto excelente ya con eso vamos a colocar los dos guantes o buscan sus doobles y vamos a comenzar este partidazo Uruguay México Nicaragua y Estados Unidos ay Colombia Mari que no entraba Mari no la veo por ahí vamos a sudar esa camiseta hoy y desear que gane el mejor mira ahí está nuestra lista nuestro contador de suscriptores 139.596 suscriptores de nuestro canal y este es el contador en vivo así que si estás viendo en vivo y no estás suscrito suscríbete ahora para que cambie a 97 y veas lo cool que es cuando cambia conteo de suscriptores en vivo ahí está señores vamos a ver si cambia durante la clase si estás mirando este canal en este momento y no eres un suscriptor suscríbete voy a ceder mi micrófono ya con permiso ok listo vamos con 16 14 rondas hoy de Fitbox vamos con la double backfist esa es la posición cerrada Mónica esa va a ser nuestra primera primera ronda ok pies en la posición cerrada sube el codo y hacemos dos backfists uno dos recuerde que hay diferentes formas de hacer un backfist entonces vamos a simplemente usar el antebrazo así vamos a sentirlo en nuestro tríceps y hombro haga como el swing Mónica eso no lo vamos a hacer no tanto como si fuera una bate sino como si fuera un latigazo ok un latigazo boom boom double backfist ok usa la extensión del tríceps para hacerlo si tiene el dumbbell como tiene doña Clarice de México doña Berta de Miami Florida mira ten mucho cuidado si tiene un dumbbell doña Berta y doña Clarice que no vas a extender totalmente ese brazo ok casi casi una extensión total pero no 100% extendido para proteger las articulaciones es un misterio el canal de nosotros de Terribix Fitness si está existe pero lo he buscado en Chrome en otro buscador otro buscador aquí del PC y en mi iPhone en mi aplicación de YouTube y no sale en búsqueda si alguien lo tiene si alguien lo tiene si alguien lo puedes buscar y me dice si yo lo encontré en búsqueda dígame ok yo de todos modos voy a compartir el enlace voy a compartir el enlace para que lo van al enlace y miramos si las personas van a inscribir por allá también ok ok cuando escuchamos los 10 segundos Mónica vamos a ir con el dole tiempo dole tiempo go 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 sin parar sin parar sin parar sin parar sin parar debe sentirlo en su brazo quemando quemando ese brazo quemándolo 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 tiempo excelente mente excelentemente vamos a ir con la siguiente ronda ski jacks esto es no solamente es un ejercicio de cardio sino si tienes unos guantes o dumbbells adecuados vas a sentirlo en los hombros igual ok vamos con los ski jacks ready go ski jacking ski jacking eso es grandes movimientos hemos dicho esta palabra muchas veces pero hay que repetirlo exagere sus movimientos exagere sus movimientos con esto ok exagéralo como una pelea escena de pelea una película de Hong Kong escenas de pelea exagerados así hay que exagerar los brazos vamos grandes movimientos grandes movimientos mire en nuestro chat en vivo voy a pegar aquí en nuestro chat en vivo a todas las personas que están por allá de pronto pueden copiar y pegarlo ese es el enlace de Tyrobics Fitness ok ese es el enlace lo que voy a poner en nuestro chat ahorita va a salir vamos rápido ahí pagué pegué pegué se dice pegar pegué suena extraño pero existe esa palabra suena como no debe suena como suena como no debe ser una palabra pegué 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 el enlace en el chat ok copia pega eso y suscribe mira subimos aquí en Tyrobics Fitness en Tyrobics español muchas gracias quien fue ese gracias double back fist posición cerrada todas las rodillas dos ok aquí se puede ver muy bien que Mónica solamente usa su antibrazo Mónica usa todo el brazo eso es válido si te vas a ir en el combate pero vamos a hacer un estilo de latigazo lo nombramos como el estilo de Bruce Lee que hace los back fist de Bruce Lee es algo parecido a eso mira como en la película Operación Dragón se vio eso perfectamente ok back fist double back fist go perfecto doña Berta sube su colo sube su colo y extiende sube su colo y no lo baja doña Berta buena 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 extensión ahí doña Clarice de México Gemma pega esa cosa duro pega esa cosa duro que la cosa es su saco de hecho pega ese saco duro no suave duro buena Adri Uruguay me gusta mira llegó la señora Maonice de Colombia bien cambiaste la camisa señora Maonice porque no tiene su camisa de Colombia mira mira aquí doña Clarice de México tiene la camisa de Colombia puesta hoy mira está haciendo la barra de Colombia doña Clarice de México tiene la camisa de Colombia puesta de Uruguay tampoco puso su camisa hoy y hoy va Colombia versus Uruguay tenemos un dato curioso que Colombia no ha ganado Uruguay en 42 años mejor dicho más viejo que yo la victoria más viejo que yo que están esperando vamos rápido sin parar excelente 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 hay personas esperando toda una vida para ver esa victoria de Uruguay por favor porque no regalan la victoria por favor hay mucha gente que quiere descansar en paz sabiendo que ganaron vamos con 60 días cerrados Mónica here we go cerrados vamos a hacer 30 segundos con salto no siendo con salto eso es 30 con salto 20 sin salto y 30 en 10 con salto de nuevo subimos de de suscripción por lo menos en nuestro canal actual mira que bueno voy a abrir ese el otro en nuestro buscador para ver qué está pasando es muy extraño que no lo podemos encontrar pero sí existe ahí está mira en este canal tenemos 80 suscriptores yo quiero ver al final de esta clase que llega a 90 por lo menos a 90 sin saltos sin saltos y vamos rápido sin salto vamos rápido mira aquí está Colombia versus Uruguay de hecho mira Colombia versus Uruguay ahí está la colombiana versus Uruguaya ahora salto ahora salto go 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 siente las piernas pesadas esa es la idea tipo excelente ok doble patada lateral con la pierna frontal ok entonces posición de combate mire esto pierna frontal ok escoge una pierna mira busca la línea de la cuadrante uno dos y devuélvelo ok pone fuerza ahora go one two y devuélvelo baja la guardia de nuevo one two y devuélvelo si no tienes saco de fitbox mira Mónica posición de combate hacemos una posición de combate exagerada pone su pie en la línea haga las dos patadas y devuelve a su posición de combate pie en la línea dos laterales y devuelve al combate ok nos fuimos ya let's go mira tenemos Uruguay México Estados Unidos Guatemala y Colombia vamos ok Gemma ten cuidado que no vas a pegar el plástico de su saco y debes primero subirlo como un rodeazo mira esto Gemma mira Mónica bring your knee up and hold it un rodeazo patada bájalo suba el rodeazo y patada usted está subiendo casi como si fuera una pierna recta ok haga un latidazo eso Gemma más alto por favor eso y si puede Gemma baja el saco si se puede hay forma de bajarlo ok ten mucho cuidado porque eso duela cuando pega el plástico one eso Gemma busca altura eso Gemma doña Berta de Miami sin el saco bien doña Berta ella está buscando la posición B tiene buena altura ahí doña Berta doña Clarissa de México también mira uno dos altura esto es cardio vamos rápido sin parar rápido sin parar go vamos sin parar 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 hey beautiful beautiful vamos a ver si subimos las suscripciones en ambos lados ok mira tenemos uno en vivo vamos al piso Mónica vamos a poner manos atrás en la espalda subimos el coxis al techo mira techo y baja techo y baja let's go techo y baja doña Berta sacó su cochineta está bien es buena idea doña Berta buena idea mira que Mónica está tiene los pies siempre en el aire está luchando por el control busca el control no lo deje que se cuelga mira Gemma también ha vuelto muy 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 buena en el centro se hizo como flexiones y este mira Gemma como ella sube y baja con el control buena Gemma el bajando con control es el uso de su abdomen eso mira que Gemma está luchando suba lo más Gemma suba lo más eso y lucha por bajarlo con control eso está bien Gemma ese control viene de su core mira como hace doña Adri Uruguay super bien Adri que tiene los colos afuera let's go let's go excelentemente alright todo es control aquí ok patada frontal con la otra pierna dos veces mira Mónica vamos a ir contra miramos la cámara exagera su posición no vas a hacer un paso hacia adelante sino simplemente pon el pie en la línea alto alto y se devuelve la posición y la línea alto alto alguna de las personas quieren ser como un paso hacia adelante algo así like a sliding kick no es un paso hacia adelante sino simplemente póngalo ahí ladito y suba lo alto y devuelvelo mantenga en el centro de su cuadrante es lo mismo con su saco es lo mismo con su saco uy subimos otro mira estos son como propinas estos son como propinas para nosotros mira eso damos ya uno más y llegamos a 139 mil 600 600 mira falta uno más son propinas aquí están dando las propinas let's go let's go doña Clarice usa su pierna frontal cierto está usando pierna frontal uno dos buena altura México mire bien que es con la pierna frontal Adri Uruguay firme como siempre boom bam doña Adri manejalo como si fuera un golpe de cerca distancia mira no hay que retirar tanto mire que Mónica en vez de ir hacia adelante simplemente posiciona su pie en la posición vea Mónica cuando vas a tus dos cuadrantes por favor mira doña Adri Uruguay ella no va a ir con un paso hacia adelante simplemente bucas la línea usted está haciendo eso retírese un poquito Mónica usted está haciendo un paso más la patada eso es válido pero es otro otro combo por decirlo tiempo hey falta una persona más llegamos a 139.600 Mr. Nelson que está por allá por favor escríbete Mr. Nelson que está esperando dice que ya se suscribió ok patada lateral por 30 patada lateral por 30 sin salto sin salto ready sin salto eso es Mónica go rápidamente sin salto y vamos rápido señor Maonice vamos hazlo por Colombia hoy señor Maonice hágalo por Colombia hoy Gemma hágalo por Guatemala hágalo por Guatemala mi teoría era correcto que Gemma y Sergio son de Guatemala ahí tengo las pruebas condudentes se dice condudentes 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 otra palabra extraño cambial cambial let's go Gemma y Sergio son de Guatemala tengo las pruebas ahí ahí está la prueba está la prueba son espías dobles ¿cómo se dice? 007 son como 007 007 son como 007 así son vamos rápido vamos rápido vamos rápido vamos rápido Colombia versus Uruguay vamos Uruguay oh no oh no Uruguay bam gancho derecho desde la posición cuadrada vamos a explicar esto primero mirando la cámara mira esto el cuerpo el cuerpo está aquí hombros enfrente caer enfrente pies están así y no así ok entonces de aquí Mónica va simplemente girar un poquito hacia acá girar hacia el pie y girar con el hombro mete el hombro aquí con el gancho whack y se devuelve ella arranca aquí ok mira mi gente caer hacia delante gira hacia mí tira su gancho ok ahora sostenga mira cómo ella termina esto cuerpo a un lado hay que buscar este movimiento de caída y de pie ok listo seguimos let's go eso es hay que frontal todo su cuerpo hacia su saco oh Mónica está pegando con furia ok doña Clarice usa su brazo frontal brazo frontal doña Clarice es frontal ok lo siento es el ángulo de la cámara go mete su pie y caída ok vamos a mirar Mónica la cámara una vez más mire mi gente mire esto hold mire cómo está el pie devuélvelo pie pie puntando hacia ustedes gira y ahora mire cómo está el pie mire la caída mire su hombro ok listo síguelo así síguelo así eso mételo más doña Clarice wow eso ahora usa su core domen firme domen contraído eso es doña Alberto Miami lo tienes go mira Mónica va con todo va con todo va con todo mire esa rotación de pie caída pie caída sí lo ves sí lo ves tiempo alright espero que vieron eso porque fue buena vamos con el siguiente abiertas en salto por 30 sin salto por 20 y salto por 30 sin mover los pies usa la explosión de las gemelas ok usa las gemelas ok bájalo y súbelo con fuerza go go oh gema hay que subir eso más vamos explosivo gema explosivo abre más y baja más doña Adri Uruguay buen salto Adri Uruguay Colombia uy doña Maunice hay que bajar ese 60 días bájalo fluidamente escuchamos el medio tiempo 600 mira sin salto será que lo saltamos por eso mira llegamos a 139 mil 600 oh eso es bueno eso significa que están contentos con ustedes gustan los saltos gustan los saltos vamos esas son las propinas salto de nuevo let's go let's go quien fue esa persona quien fue el número 600 quien fue quien fue tiempo 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 ok ahora vamos a hacer lo mismo gancho del otro lado voy a meterme aquí ok cambiamos mira mi gente pies juntos Monica give me a close stance mira hombros caer todo fronteado pie atrás sin girar el cuerpo mira hombros caer está fronteado pie puntando gira hacia mí un poquito ahora vas a girar hold it go pie caer hombro devuélvelo fronteado antes de hacer el puño hay que girar un poquito y después whack ok fronteado ahora antes de moverse mira ella va a girar un poquito hacia mí gira con ese pie un poquito y va con todo ok let's go let's go lo más importante es entender la posición de la cuerpo y pies mi gente eso se llama en Tyrobics posición cuadrada señora Mayonise sus hijos lo entienden como posición de walking stance lo llamamos en ATC walking stance de pronto lo entiendo porque la he escuchado ya por muchos años los profesores enseñan a su hijo ellos dicen walking stance Gilberto eso es el walking stance ok eso señora Mayonise hey bien señora Mayonise lo tienes buen gancho doña de Uruguay toma Gemma que espera Gemma go suáltalo Gemma ok Gemma termina con su caer y pie caer y pie Gemma si quieres mira la cámara Mónica mira la cámara con Gemma Gemma mira la cámara hágalo juntos mira juntos vamos rápido Mónica rápido 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 Gemma con otro brazo otro brazo Gemma hay que soltar el pie Gemma hay que soltar el pie recuerde que la técnica comienza desde el piso ok desde el piso está bien Gemma eso es una técnica difícil patadas planchas con rodillas alternando vamos al piso sobre los codos y vamos a alternar las rodillas así mira tocando pum 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 mira toque 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 ojo con la carrera ojo con la carrera quien va a ser el persona 139 mil 601 eso ahora es la pregunta quien va a ser número uno muy interesante quien fue quien fue y nuestro chat nuestro Tyrobics Fitness todavía no ha movido no ha movido voy a meterme de aquí de nuevo en este chat y voy a pegar el enlace de nuevo para que las personas copien y peguen ese y hagan la suscripción a Tyrobics Fitness porque van a perder los videos cuando llegamos a lanzar videos allá van a decir porque yo no supo ah es que no me suscribí en ese momento vamos rápidamente vamos rápidamente vamos rápidamente let's go let's go let's go let's go beautiful alright mire eso vamos bien ok número número 13 ya Mónica posición cerrada con su saco simplemente son patadas frontales continuos todas las rodillas mira go frontal 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 mira que está pegando con la bola del pie si no tienes saco simplemente son patadas altas ahora si no tienes saco haga los estilo Tyrobics y bombear sus brazos ok ahora si estamos bien eso es la última vez que vas a pegar hoy el saco hazlo con todo hazlo con todo si no Mónica posición cerrada eso es bien gema más alto Doña Alder Uruguay fluidez pero me gusta Clarissa de México me gusta alto y continuo Doña Berta si quieres mueve los brazos mueve los brazos bombear los brazos Doña Berta Mónica can you show how to use the arms mira Doña Berta whack boom vamos Doña Berta Doña Berta está cansada no está usando los brazos mitad de tiempo mitad de tiempo continuo pégalo pégalo con todo con todo con todo estamos súper bien aquí estamos súper bien aquí ya casi ya casi con todo vamos 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 ya casi ya casi últimos 10 segundos hay que aumentar la velocidad go 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 excelente 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 bien Mónica eso es hey eso es para otra propina 601 601 vamos con la reverse planks reverse planks se llama también plancha 180 aquí en nuestra clase mira entera los talones en el piso sube la cadera como si quieres llevar ombligo hacia el techo sustenga lo hace sentir en su bicefemoral en su glúteos contrae ese glúteos sube el ombligo sube lo súper alto piernas rectas y está también usando su tríceps y hombros imagínense que estás en la escena de la exorcista ok mira Gemma casi parece la exorcista ahí puede caminar Gemma como la exorcista no relaja su cuello todo el mundo relaja su cuello señora Mauricio sube más señora me dice eso es doña Berta vamos a verte sube más doña Berta mira Adri Uruguay parece casi la niña exorcista ahí hay que bajar las escaleras bajar las escaleras doña Aldo Uruguay eso es buena suerte para Uruguay vamos 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 con todo con todo sube lo más Mónica sube eso Mónica sube 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 terminamos terminamos escucha eso la victoria la victoria ok vamos a usar hoy una silla vamos a trabajar estrictamente la espalda las personas a veces dicen quiero tonificar mi espalda la área de mi espalda aquí vamos con eso Mónica vamos a dejar esta silla por acá necesitas coger una una dumba que está buena para ti voy a demostrarme con esto mira simplemente voy primero hay que bajar con espalda recta entonces inclínese con espalda recta mire bien que no está curvado no está curvado sino espalda recta ok entonces inclínese así y siente que esto está una sola línea agarra su dumbel y va a llevar su brazo su codo súper alto lleva su dumbel como si quiera llevarlo a las costillas así mire cómo hago y bajo listo mónica qué dumbel va a usar qué dumbel va a usar mónica no no comienza todavía no comienza todavía eso simplemente significa que vamos a arrancar con nuestro tiempo ok prepárese tres dos vamos ya con nuestra primera ronda mónica va a usar unos dumbels de siete kilos y medio que está intentando mónica hoy va a intentarlo hoy ok vamos a ver cómo va siento que estamos aislando un lado con otro es recomendable ok sale de su zona go let's go muy bien sube bajalo suave y suave significa lentamente ok eso hablamos hoy a las cinco y media de la mañana en la clase la significante de suave en diferentes países y las expresiones como cogelo suave señor maonice cambio de pie cambio de pie señor maonice si quiere poner la silla enfrente suyo como mónica y va a estar más cómoda ok poner la silla enfrente doña berta bien cómo se siente mónica good jale buena buena control de aler uruguay me gusta control todo el mundo se ve bien doña clarice buen control jale recuerde que estamos entrenando un solo brazo entonces aproveche y métete el peso ahí sin miedo sin miedo métete el peso cambio de lado mónica listo si quiere eso es vamos a poner la silla otro lado sigue enseguida sigue enseguida jale bien ahora las personas en casa no hay que cambiar su silla solamente cambia de lado y listo mónica lo está haciendo por ustedes si estás en su casa simplemente cambia de brazos sin mover su silla usted se ajusta pero no mueve su silla eso es para los efectos de la producción cómo lo siente mónica dice heavy que es el opuesto de suave miren mónica está usando esta parte de su espalda jala aquí todo va aquí es esta parte ves a veces la persona dice aquí está gordito aquí no lo veo tonificado entonces hay que hay que trabajarlo ok let's go jale mira volvió gema este va a ser el primer descanso gema prepárese vamos a descansar con este ahora si quieres gema puedes meter más repeticiones mientras que descansamos por 15 tiempo ok vamos a descansarlo cambia de lado mónica si quiere todo el mundo simplemente está listo para el otro lado vamos a espalda de nuevo ronda número 2 es lo mismo ojo con su espalda ojo con su espalda inclínese inclínese ok and go so aquí estoy revisando mónica que esta área está recta domen adentro domen contraído espalda recta y tiene su brazo sobre la silla para apoyar su espalda ok esa es la idea hace poco vi ahí unos youtubers famosos de fitness estaban viendo videos ejercicios de personas famosas gente famosa actores y cosas así que hacen su entonces criticaron un actor bastante reconocido que estaba hizo un video en los años 90 y estaba haciendo este ejercicio y dieron cuenta que tenía su espalda curvado ok y el tipo era bastante fit pero aunque era bastante fit estaba haciendo el ejercicio así entonces muy malo para su espalda ok entonces mantenga esa espalda plano ok plano cámbialo más si quieres te digo quien fue el doctor Mark Wahlberg si lo siento Mark Wahlberg pero te criticaron el video que hiciste en los años 90 vamos a hablar entonces el fin y al cabo que quiere decir es que hay que tener mucho cuidado con su espalda con ejercicios estamos en ronda número 2 bien y todo el mundo sabe que Mark Wahlberg es super fit en ese año ese tiempo era hasta modelo de Calvin Klein de Kansas Seals era modelo de Calvin Klein pero mira gustaron el tema ganamos un suscriptor mira sigue hablando de Mark Wahlberg en Kansas Seals ok lo voy a decir entonces en esa época que estaba el super fit lanzaron unos VHS de ejercicio VHS entonces en eso hizo ese ejercicio y los señores dijeron mira el ejercicio lo estaba haciendo mal su espalda estaba curvado entonces mire bien que no haga la misma equivocación vamos a cambiar de lado mantenga su espalda plano por eso hay que antes de agarrar su pesa vamos a decir que la pesa está aquí primero inclínese con espalda recta pon su mano y siente que está aquí plano después agarra su pesa ok let's go espalda plano let's go plano tienes gema lo tienes gema mira 139.601 hoy ok voy a hablar más de celebridades en cansocillos ok Monica dice Lama de Borac entonces eso es un celebridad con cansocillos no eso no es cansocillos eso es es un thong cierto es un thong mira Borac cumple el 13 de octubre hay que celebrarlo ya casi esa es la última vuelta cierto suave suave mantenga esa espalda plano aumento contraído muy bien suave relaja los hombros relaja su todo su cuerpo menos la espalda cambiamos el lado ese es el último ese es el último muy bien bien listo Monica con esto terminamos ahora normalmente normalmente nosotros hacemos un doble tiempo a terminar no hacemos el doble tiempo porque vamos a estar disparejo ok estamos haciendo la misma cosa un lado hacia otro entonces simplemente escucha los pitos y mantenga ese ritmo que tienes ok si duele su espalda bajo de hecho hay que fortalecerlo cuando hacemos abdomen vamos a hacer algunos ejercicios de espalda bajo para fortalecer ok pero si dice ah mi espalda bajo me duele eso es señal que hay que fortalecerlo y debes apoyar bien ojo con su postura ya estamos terminando Monica mantenga el mismo ritmo Monica está jalando bien esa espalda bien Monica excelente excelente vamos a tomar nuestra agua rápidamente toma nuestra agua super bien Monica puede ahora decir como fue la experiencia con eso pero hay que estirar ok listo vamos a estirar preparados ok vamos a estirar todo el cuerpo igual trabajamos todo el cuerpo con fit boxing así que comenzamos aquí con los tríceps tríceps empuja el codo hacia abajo muy bien cambiamos de lado sí sí estoy un poco con pocas palabras sin aliento porque el peso que usé hoy primera vez que lo uso con este ejercicio y lo sentí bastante se sintió la verdad y fue de siete cambio estamos estirando hombros siete y medio kilos eso en libras es cuánto es eso más o menos 15 hay que multiplicarlo por 2.2 los ingenieros por allá vamos con dedos hacia ti muy bien y se sintió hay que tener mucho control con el ejercicio que no vayas a forzar la espalda cambia entonces el reto está ahí cuando es mucho peso uno a veces tiende a perder el control del movimiento entonces ese es el reto vamos a estirar aquí de un ladito empuja la cabeza extiende el brazo y flexiona esa mano no se les olvide que mañana tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas cambia si en algún momento de esta rutina te surgió alguna pregunta alguna duda puedes remitirla a cyrobics.com es la manera más rápida de hacerlo la página web está aquí bajo mis pies cyrobics.com vamos a cruzar o entrelazar los dedos y vamos a ir hacia adelante espalda baja columna hombros relajados sube lentamente vértebra por vértebra lo último que sube es la cabeza vamos con este estiramiento contra el saco si tienes saco si no puede ser que es Henry como una mesa puede ser estira trata de soltar esos músculos laterales que tienes soltar y relajar mientras estiras sosténlo ahí el sudor no me deja muy bien excelente vamos con sumo vamos a volver al centro hicimos sentadillas abiertas separa las piernas con los codos trabajando la parte de adentro de los muslos que trabajamos con las sentadillas abiertas explosivas que tuvimos en una de las rondas muy bien bajamos al side stretch relaja y estira se nos acabó el tiempo de la rutina pero vamos a terminar con un buen estiramiento para estar listos preparados ya para el partido de Colombia-Uruguay cambia esto fue una clase digna de un partidazo que vamos a tener el día de hoy que gane el mejor muy bien side launch no hizo un thumbs up no hizo un thumbs up o hizo o dijo yo mi juego mi equipo muy bien cambia creo que es que no han ganado en este todos esos años pero creo que mencionaron en Uruguay porque los partidos han sido en Uruguay en todo caso sí sí Adri es la experta y nos puede mejor dicho nos puede hacer todo un café con Henry Mónica de fútbol agarra tobillos hay que poner un poco de vudú en ese estadio ah no que pusieron vudú más bien dijo Henry ok excelente vamos a subir vértebra por vértebra inhalando y exhala estiramos así a un lado vamos a saludar a Marisol de México cambia inhala y exhala hacia el otro lado bienvenida Marisol llegó tarde pero no hay problema porque esta rutina queda queda por los siglos de los siglos inhalamos para que la puedas hacer las veces que quieras vamos hacia adelante exhala lento y estira muy bien excelente aplauso para ustedes saludos a Shirley que esta por ahi tambien hizo la rutina Shirley regresare al principio de la clase pero queria saludar primero gracias Marisol por saludar bienvenida Marisol Shirley si termina la rutina Shirley porque esta desde el comienzo cierto bueno bueno ahi esta igual ahi esta miren aparecio el canal nuevo que tenemos de youtube hay algo al parecer con los motores de búsqueda que no aparecen los motores de búsqueda pero puedes ir a nuestros grupos a nuestra pagina de facebook nuestro grupo privado de facebook y whatsapp donde vas a poder hacer click y es mas rapido y aqui vamos a dejarte el enlace en la descripcion vamos a dejarlo en la descripcion mas bien y ustedes solamente tienen que hacer click o tap y se suscriben tenemos la meta de llegar a 100 hoy si es posible asi que los primeros 100 en menos de 7 dias vamos a invitarlos a todos a que se suscriban porque aqui vamos a tener a lanzar rutinas inéditas exclusivas en el idioma ingles pero ya saben que Tyrobics con nuestro cuadrante con Henry y Monica en la maquina lo puedes hacer en cualquier idioma igual es igual de bueno y efectivo asi que los invitamos a todos si no estan suscritos que se suscriban buenos dias y este que se suscriban y ademas de eso no olvides que si estas viendo este video puede que pertenezcas al porcentaje que de personas que no estas suscrito a este canal mira ahi esta nuestro conteo 139.601 personas pero lo crean o no 60% de las personas 62. algo por ciento no se suscriben osea 62. y pico por ciento de nuestros televidentes o si se dice televidentes youtube no suscriptores personas que miran las rutinas de Tyrobics audiencia 62. y pico por ciento de nuestra audiencia mira las rutinas hace las rutinas seguramente pero no se suscriben entonces no sean malos suscríbanse a nuestro canal para ayudarnos a seguir haciendo más rutinas y seguir creciendo esta comunidad esas son nuestras propinas cierto por youtube ahí están ahí están hoy nos dieron un par en que arrancó hoy arrancó en 96 o sea hoy ganamos 5 suscriptores bienvenidos a esos 5 suscriptores en realidad manera de verlo se puede mirar quienes fueron en todo caso en todo caso mañana mañana está en el youtube studio tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas el dashboard y puedes remitir tu pregunta tu duda si tienes alguna pregunta o duda de Tyrobics puedes enviárnosla por whatsapp en este medio o igual también puede ser por instagram puede ser por facebook en los comentarios aquí de este video en vivo o puede ser en los comentarios del video una vez ya esté puesto veas el dashboard y bajas al final y aquí pero hay que organizarlo por en orden o sea poncio y en orden de llegada no date subscribe ahí está listo ya Jerry está buscando a quienes fueron esos 5 suscriptores muchas gracias y mira ahí están date subscribe ahí están 5 1 2 3 4 5 no pero no aparecen porque no aparecen no pero hoy es hoy es 7 debe estar desactualizado julio 9 no esos fueron los más viejitos ahí está bueno en todo caso bienvenidos a los nuevos pero ahí está hasta octubre 6 o sea que debe ser que se actualiza más tarde sí a quitar esa esa parte del youtube listo vamos a hacer nuestra despedida el día de hoy ay yo le quiero preguntar a clarice clarice primero que todo si es la de colombia si es la camiseta de colombia o es una casualidad de la vida si es yo no la reconozco así de mala soy con el fútbol que linda la camiseta de colombia clarice gracias por apoyarnos alguien se tiene que poner la de uruguay gema berta mari bueno mari no jajaja jino jino que no hoy no está estoy segura que viene de uruguay jino oye verdad jino jino no apareció hoy ve jajaja se está preparando está viajando hasta uruguay para verse el partido no 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 sé ah porque le dio pena decir con a quien le da a que equipo le da y bueno ya sabemos a quien le da y no nada más con su ausencia ya lo dijo vamos a ver con su ausencia dino lo dijo todo ay Adri no te pude escuchar nada porque está está bien ya se me va a salir el costeño está full es que aquí es la palabra full aquí pésima se dice cuando uno dice full es mucho está muy cortado no se entendió casi si me van a en estos días voy a poder poner cable en eso cablearlo para que mejore la conexión bueno igual ahora no lo reten así no no lo reten así no no lo retemos si estoy segura no lo sé pero lo intuyo no lo sé pero lo intuyo hay que convencer a Liz que nos mande una fotito infraganti de la camiseta que se puso que no las mande por ahí por el grupo vamos a ver vamos a ver que gana el mejor vamos a ver si podemos mirar el partido y a ver cómo nos va y este yo quiero saber Clarice dónde fue que fuiste que está tan bonito el lugar porque me quedé con la duda si lo pusiste en el grupo pero se me olvidó muy bonito es que ahí vive mi hermano en Vermont entonces le mandó las fotos él sale a correr todos los días por su casa le mandó las fotos para que viera qué hermoso es en otoño ah ok yo pensaba que había ido hasta allá ah pero Vermont ¿dónde queda Vermont? sí por Virginia ah bueno super es la costa este sí estaba más o menos por ahí en lo correcto costa este muy lindo sí noreste muy muy bonito esos son los colores hermosos de otoño que aquí en Colombia pues no no nunca no extrañamente tenemos por lo menos aquí en la costa pero muy bonito lo trajo uno hasta allá a los lugares hermosos de esas tierras por allá al norte entonces bueno qué chévere ojalá algún día podremos hacer el tour el cómo se llama el road trip por allá por esas tierras vamos a hacer nuestra despedida el día de hoy recuerden no se les olvide no se vayan hasta que puedan suscribirse al canal 602 602 acaba de cambiar yo no me di cuenta no me di cuenta cuando cambio yo quiero ver el numerito 602 bienvenido a estos 6 nuevos suscriptores 6 nuevos suscriptores en la clase de hoy enciendan la campana porque acuérdense que no es solo suscribirse es encender la campanita y poner todos all si estás en inglés si está en inglés tu youtube es all si está en español es todos para que te lleguen todas las notificaciones de nuestras clases en vivo tanto las programadas que hacemos 3 al día como las no programadas que a veces hacemos hasta 4 y hasta 5 al día así que no te lo pierdas mañana preguntas y respuestas vamos a hacer nuestra super despedida al día de hoy y comenzamos en 3 2 1 abrazo abrazo beso virtual beso virtual high five wifi 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 bam y que gane el mejor muy bien feliz día internacional de los calvos feliciten a Yasus felicidades feliz día excelente día excelente día nos vemos hasta mañana ay Berta si está de Uruguay no me he dado cuenta el color de Uruguay así es Mari que pasó mira yo la tengo la mía aquí aquí está de la viejita pero aquí la tengo y Gemma está neutral con la camiseta de Guatemala otro 7 suscriptores 7 así es 7 suscriptores wow que clase tan productiva gracias gracias por seguirnos eso es que hace rato nos siguen y nos han suscrito yo sabía bienvenidos bienvenidos a los nuevos suscriptores sí 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 porque parece mentira 60% de las personas de cada 10 personas 6 lo ven y nos han suscrito como lo buscan no sé o sea como llegan rápido prefieren trabajar más vamos a buscar Tagovics la rutina en vivo de hoy en vez de hacer click tap Mónica celebra el día a Henry sí pizza hoy en definitiva gane o pierda gane o pierda Colombia vamos con la pizza hoy 81 y 81 81 en el otro canal bien 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 bienvenido chao amigos hasta mañana chao bye bye hasta mañana bye hasta mañana bye y a todos chau no chau Gracias.